La sorpresiva decisión del presidente López Obrador de colocar al frente de la Secretaría de Gobernación, digamos, al frente del segundo cargo más importante, hablando del Poder Ejecutivo, después del presidente a Luisa María Alcalde, la hija de Berta Alcalde Luján, pues bueno, sería, aparte de todo, pues la segunda mujer secretario de gobierno en el gabinete del presidente. Y no solo eso, como si hiciera falta hacer más historia, será también la mujer más joven al frente de ese go. Ante muchas críticas de parte de la oposición por el avance que ha tenido en los últimos 12 años Luisa María Alcalde, pues bueno, se reunió el día de ayer, llegó a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador. De esto, hermanos, va a platicar Emilio C.P. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Julio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es, como ya lo saben, como todos lo sabemos, Luisa María Alcalde fue nombrada como titular de la Secretaría de Gobernación después de haber desempeñado un destacado papel como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este nombramiento se anunció durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde se resaltaron los logros y avances que Alcalde ha realizado durante gestión en el ámbito laboral. La reunión en Palacio Nacional marca el inicio de una nueva etapa para Luisa María Alcalde, en la que tendrá la importante responsabilidad de encabezar la Secretaría de Gobernación, una institución clave en la administración del gobierno mexicano. Aunque no se tienen detalles totalmente precisos aún sobre los temas que se discutieron en esta reunión, pues es probable que se haya abordado la agenda de trabajo y los retos que enfrenta la Secretaría en su nuevo cargo. La presencia de Luisa María Alcalde en esta reunión junto con el presidente y al Gabinete de Salud, pues ciertamente refleja la importancia de su rol en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas en México. Como titular de la Secretaría de Gobernación, Alcalde jugará un papel totalmente fundamental en la coordinación y articulación de las diversas dependencias del gobierno para lograr los objetivos planteados en el proyecto de transformación que impulsa el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante destacar que la designación de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación representa un relevo generacional en la política mexicana. Es decir, el presidente López Obrador ha hecho hincapié en la importancia de dar oportunidades a los jóvenes y pues de promover una renovación en los cargos públicos. Con este nombramiento se busca no solo reconocer la capacidad y los logros de alcalde, no, no solo eso, sino que también fomentar una visión más fresca, más renovada en la toma de decisiones del gobierno. Y es que, en cierta manera, en general, pero sobre todo para los jóvenes, para los chicos, pues es emocionante ver como una joven funcionaria como Luisa María Alcalde se suma a la tarea de transformar México. Durante su gestión en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, alcalde logró avances significativos en temas clave como el aumento del salario mínimo y la negociación de derechos laborales con sindicatos y empresas. Su compromiso y clara dedicación son evidentes y, bueno, sin duda alguna, pues seguirá trabajando con AINCO en su nuevo cargo para impulsar la transformación, pero sobre todo impulsar el bienestar del pueblo mexicano. Bueno, en su último evento como secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde destacó la labor conjunta entre su dependencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social para dignificar y formalizar el trabajo en México. Estos esfuerzos ciertamente demuestran su compromiso con la justicia social y su visión de construir un país más equitativo y próspero. Pero vaya, de verdad que se refleja muchísimo. Yo lo repito, es increíble, sobre todo para las generaciones jóvenes, los jóvenes de prepa, los universitarios. Ver cómo una persona tan joven, lo digo joven porque es bastante normal que nosotros veamos personas entre 40 en adelante tomar este tipo de cargos, pero ver a una persona, a una mujer joven en este cargo, pues de cierta manera da un cierto sentimiento de felicidad para las nuevas generaciones, porque quiere decir que son totalmente capaces de llegar a tener esos puestos. No es un invento y Andrés Manuel López Obrador tenía razón. El mañana son los jóvenes. Y en resumen, ya para ir cerrando el video, la reunión entre Luisa María Alcalde y el señor presidente López Obrador en Palacio Nacional marca el inicio de una nueva etapa en la carrera política de alcalde. Su nombramiento como secretaria de gobernación es un reconocimiento a su capacidad y logros en el ámbito laboral, así como una apuesta por el relevo generacional en la política mexicana. La presencia de alcalde en esta reunión refleja la importancia de su rol en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas en México. Como titular de la secretaría de gobernación, tendrá la responsabilidad de coordinar y articular pues estas diversas dependencias que existen del gobierno lógicamente para alcanzar los objetivos del proyecto de la transformación. Es evidente que alcalde cuenta con el respaldo y la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció los logros alcanzados durante su gestión en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. El aumento del salario mínimo en cuatro ocasiones y la negociación exitosa de los derechos laborales son una muestra de su compromiso con la justicia social y el bienestar de los trabajadores mexicanos. En conclusión, esta reunión entre Luisa María Alcalde y López Obrador en Palacio Nacional marca un hito importante en la carrera política de alcalde. Su nombramiento como secretaria de gobernación es un reconocimiento a su capacidad y logros en el ámbito laboral, así como una apuesta por el relevo generacional en la política mexicana. Como titular de esta importante dependencia, se espera que alcalde desempeñe un papel clave en la implementación de políticas públicas y en la coordinación del gobierno para lograr los objetivos del proyecto de la aclamada Cuarta Transformación. Vamos a estar muy atentos a los avances y resultados que se generen a partir de esta nueva etapa, pero todo apunta a que va a ir perfectamente bien. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar como EmilioMZ, ahí también estaremos informando. Si te gustó este video, por favor, deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Te veo en la próxima. Cuídate mucho, pásala bonito y hasta luego.